¡Hola chicos! Aquí estamos en Toys Games Videos. Tenemos un nuevo video para ustedes. Hoy les tenemos Mashems. Tenemos unos Mashems de Angry Birds Space. Tenemos unos Transformers como estos de Krell. Unos Transformers de Krell. Tenemos la bolsita de Micro Changers. Tenemos unos Angry Birds de Star Wars. Así como estos, miren. Así como estos dos. Y tenemos a Mario Bros. ¡Qué padre chicos! ¿Quién está listo para abrir estos juguetes? ¡Yo estoy lista! ¿Vamos a empezar? ¿Empezamos por este creo? Vamos a ver. Vamos a empezar por este. Vamos a abrirlo. Ahí vamos. Eso chicos. Ojalá nos haya salido uno nuevo. Este ya lo tenemos, ¿verdad chicos? Este es el que tenemos aquí. Y es este. Vamos a sacarlo. ¡Oh! ¡Wow! Es uno nuevo chicos. Vamos a armarlo. ¡Wow! Está padrísimo. Y este se llama... Ya les digo cómo se llama. Se llama Sage. Sage. ¡Wow! Está padrísimo chicos. Ya tenemos uno y dos. Nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Son doce y ya tenemos dos. ¡Qué padre chicos! Vamos a armar esto. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver las instrucciones. ¿No viene con instrucciones? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¿Cómo lo armamos? Bueno. Vamos a ver. Si lo logro. Sin nada. Chicos, encontré las instrucciones. Es el mismo papelito. Nada más que pensé que era uno. Nada más. Pero se abre y aquí están las instrucciones. Ahí vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Eso chicos! Así queda nuestro, creo. Ahora lo vamos a transformar. Lo transformamos en carrito. ¡Sí! Vamos a transformarlo. ¡Yay! Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y ya transformamos en carritos chicos, miren ¡Wow! ¡Está padrísimo amiguitos, eh! ¡Wow! Y aquí se va nuestro muchacho ¡Eso! Miren, un carrito y transformers Aquí está, vamos a ponerlo en su torre Para que lo puedan ver bien ¡Eso! Y estos son sus accesorios ¡Wow! ¿Seguimos abriendo más sorpresitas? ¡Sí! ¡Ahí vamos chicos! ¿Ahora qué abrimos? ¿Abrimos unos Mashems? ¡Sí! ¡Unos Mashems! ¡The Angry Birds! ¡The Angry Birds Space! ¡Wow! Este que está aquí, este ya lo tenemos No se los muestro porque no lo encuentro entre tantos juguetes, niños Pero vamos a abrirlo a ver qué nos salió Ojalá nos haya salido algo nuevo Vamos a ver Chicos, como siempre, cuidado con la tijera ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Wow! ¡El cubito de hielo! ¡Yay! ¡Un lo nuevo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está súper suavecito! ¡Bien squishy! ¡Squishy! ¡Squishy! ¡De seis! ¡Ja, ja, ja! ¿Las contamos en inglés? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco y seis! Y en inglés es ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Four! ¡Five! ¡And six! ¡Ja, ja, ja! ¡Padrísimo, chicos! ¡Padrísimo! Vamos a poner nuestro Mushrooms por acá Vamos a ver Y ahora vamos a abrir uno de ¡Super Mario! ¡Yay! Vamos a abrir uno de Super Mario Ojalá nos haya salido algo nuevo Vamos a ver Aunque yo creo que es la bombita, chicos ¿Eh? Porque se siente como la bombita Vamos a ver ¡Una, dos y! ¡Oh! ¡La bombita! ¡Sí! ¡Es la bombita! ¡Miren! ¡No importa! ¿Verdad? Tendremos dos bombitas para jugar ¡Eso! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué padre bombita! ¡Linda esa bombita! Vamos a ponerla por acá Y ahora, chicos Abrimos otro de Angry Birds ¡Sí! ¡Angry Birds! ¡Ah! Vamos a ver ¿Qué nos salió aquí? Normalmente vienen dos piezas Y ahorita vamos a ver Y ahorita vamos a ver Y ahorita vamos a ver cuál nos salió Vamos a ver Esta es la serie uno de Angry Birds Star Wars ¡Yay! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Uno nuevo! ¡Muy bien! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Wow! Miren Otra base para tumbar Y este es el que nos salió Está padrísimo Miren qué bonito está Tiene un casco Tiene unos lentes Y una máscara para respirar ¡Wow! Vamos a ponerlo por acá ¿Así? ¡Eso! Vamos a ver Nuestra listita Nos salió Princess Leia La princesa Leia ¡Eso! Y ya teníamos ¿Cuál teníamos? Ya Está aquí Nos salió La última vez Snow Trooper Miren Aquí tengo a Snow Trooper ¡Wow! Chicos Está hermoso Ahora Abrimos el Mashems de Toys ¡Sí! De Toys Miren Viene Buzz Y viene Woody Woody Y Buzz Y son super squishy Este es para niños de edades De 4 años y más Y este es de la colección De Disney Pixar Y estos son los de Toy Story Toy Story Aquí está Mike Wazowski Aquí está Sully Aquí está Nemo Y aquí está Doris ¡Yay! Vamos a abrirlo Vamos Empezar ¡Listo! ¡Yay! ¡Oh! ¡Wow! ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar Por Buzz Buzz Es super aguadito Miren Y tiene agua también Miren Agua Uy Están padrísimos Estos Mashems Chicos Miren de cerquita Buzz Está medio cabezón ¿Verdad? Viene con su traje espacial Con su barbilla Está super padrísimo Chicos Eso Vamos a ponerlo por acá Y vamos a poner A Woody Woody ¡Ey! Miren que bonito Woody Con su sombrero Súper suavecito Su sombrero ¡Eh! ¡Eh! Y bien Squishy Bien aguadito Eso ¡Eso! ¡Eso! Miren sus botitas Woody ¡Eso! 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 Bueno chicos Vamos a ver Qué es lo que nos salió En todo este video Vamos a ver Bueno chicos Aquí está Lo que nos salió En este super video Tenemos Dos Mashems De Toy Story Uno de Woody Y el otro es Buzz Luego tenemos Un Mashems También de Angry Birds Angry Birds Está super suavecito Lindo Nos salió Una de las Bombitas De Mario Bros Nos salió Un Transformers Amarillo De la colección De Creo Y además Tenemos Un Angry Birds De Star Wars Chicos Espero que les haya gustado Este super video De Toys Games Videos Si les gusta Nuestros videos No olviden de suscribirse Aquí arriba Ponernos un like O Dejar un comentario Aquí abajo Para que nos den Sugerencias Sobre lo que les gustaría Ver Muchas gracias chicos Y nos vemos En el próximo episodio Bye 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 Gracias.